Vamos a hablar de este segundo día de restricciones, segundo día del nuevo decreto, propiamente ahora porque estamos en ese operativo cerrucho de que se amplía el periodo de circulación, se vuelva atrás, etc. En este segundo día de restricciones se pudo comprobar la poca cantidad del transporte público, lo que generó evidentemente que muchos pasajeros se tengan que aglomerar, más que de costumbre, en algunas unidades del transporte público. Esto ocurría en la zona de Cuatro Mojones, por ejemplo, fíjense allí, las imágenes de cómo va subiendo la gente. Yo ayer charlaba con una persona que trabaja aquí en el Centro Capitalino y me decía yo salgo a las 7 de mi trabajo y me tengo que únicamente aglomerar en el colectivo, no queda de otra, pese a esa disposición de los 16 pasajeros parados, etc. ¿Por qué o si no no voy a llegar nunca a mi casa? Imagínate, hace frío, es peligroso, ya después no hay colectivo y otra vez salen con este tema a la regulada. Entonces es muy, muy lamentable la situación que están pasando, por sobre todo los pasajeros, los usuarios del transporte público. Yo soy jornalero, no tengo patrón. Yo por mi cuenta de trabajo, no tengo la colectiva. Sí, sí, sí. ¿Cómo nos la hablan de aquí? El pan, ¿no? No, no, no. Una hora más ya puedo dejarlo. ¿Para qué? ¿Para qué línea? 38. ¿Con nadie? Liceo, sí. Con nadie, liceo. Unéctal mandulero y tereíno. Para venir de allá de mi casa, te espero dos horas. No, no viene, güey. ¿Puedes tener tu permiso también para circular y toda esa cuestión? No tengo yo permiso de nadie. Yo trabajo por mi cuenta. Ah, está bien. Pero yo termino mi trabajo a las seis o las cinco, yo ya me voy ya. Ahora nomás porque el colectivo no... Nosotros estamos aquí en San Antonio. ¿Estás esperando colectivo también? Una hora que estamos esperando, 38 y no vino. Este es un 38 pero no va hacia tu casa. No, no, no. 38 de Villa de Liceo, San Antonio tiene que ser. Una hora que estamos acá y hasta ahora todavía no vino. ¿Ustedes ya saben de la restricción horaria? Ya sabemos, ya. ¿Pueden con frecuencia ver más? Sí, cada veinticinco minutos. ¿Cada veinticinco minutos? Cada veinticinco minutos. ¿Mate, con el decreto para jugar ver más? No, menos, no, menos, tranquilo. Seis con cuarenta y dos, seis con cuarenta y dos. A propósito del transporte público, hay nuevas disposiciones, el tema de controlar la regulada, la multa, que los buses ventilados, muchas disposiciones nuevas que habrá que ver si se está cumpliendo o no.